Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total, ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Y levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente Va a volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No, 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 no No, no, no Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo No, 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 no Y yo No, 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 no No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Ya me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido Que eres Bogata Y el tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea Tu amigo Sospecha Sospecha Que soy unidad Y no vale su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente Te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas Lo que es muy bien Ya lo sabías Si tú te casas De la aventura Le digo a tu esposo Por risas Mi sola es Estaba La mujer que ama Porque Sigues siendo mía Mía, mía, mía You won't forget to me Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No existe una herramienta que salga en los ojos No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le tengo a tu esposo con risas Que solo es pescada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Hoy te deseo lo mejor Lo mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Y a mí me mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, vivir La, 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 la Voy a vivir, voy a gozar Vivir, vivir, vivir La, 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 la Eso Para reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Para reír, voy a gozar, vivir, vivir, vivir A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Mi gente Voy a soñar a reír, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar a reír Voy a venir, voy a venir, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a venir, voy a venir, vive, sigue, siempre para que no mires para atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayas está tocando tu canción, la que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiendo no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo no Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo no No, no vayas presumiendo no Vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Porque te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba De todo Dile al tiempo que perdone Los años que demoren Que los meses tengan Treinta días de más Necesito otro siglo Una píldora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo, que privada y vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y respalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida No cuando se hará Escucha las palabras Dile a un niño que no llore Al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido Sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De monaliza que dejaste Es la testigo del dolor Aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Que se arregó en mi cara Con el clave un arrogan Y anunciado Sin ti mi vida Lo conduce a nada No valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal I know you know I do whatever we're in love Tú te vas y yo he quedado solo Estoy en vela, ya no ciendo los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel Qué tierno amor, mi devoción viniste a ser Mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena ¡Toripa! ¡Ataca, Sergio! ¡Ataca, Sergio! Yo te digo que valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi emoción Yo te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¡Mujer! 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 ¡Te amo! ¡Mujer! Que culpa tengo yo mi amor De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivian son un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Junto a ti Junto a ti Junto a ti Yeah No me culpes a mí Ay, mi niña Oh, oh, oh Yeah Junto a ti 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 Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Desame Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese juego por dentro me está enloqueciendo Me vas saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Ahí va a ser tu boca Y va a ser tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bueno señores y señores, ya me voy, have a good evening Como dice Celia, my English is not very good looking Que Dios me lo bendiga Llegaste a mí como un sol, despejando el cielo gris Y tu luz alumbro, donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad, nada tengo que inventar Eres vida, eres más de lo que siempre soñé Necesito de tu ser, para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es un malo Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname, si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de tu ser Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es un malo Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel ¡Eso! Y cómo cambia Cómo cambio de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo Cómo le digo Cómo le hago entender Es que no sé Libérame De los temores del ayer Cómo cambio de piel Dime tú Cómo le hago mujer Cómo puedo romper Ese miedo a caer Ay, vida mía, ayúdame 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 Ay, ayúdame Ay, 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 ay Te necesito, ven, ayúdame Y cómo cambio, y cómo cambio, y cómo cambio Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer No hay peligro al creer en el amor Envy is a sign of admiration Hate is the epitome of destruction Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida, pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia sea poder así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida, pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa Uh You were the one You've been the one From the moment I've seen it Sometimes I question If this is all real Then I grab on that ass And I firmly believe it And you Look like you're drawn By a artist, no you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls That I know from back home If you saw them, you get it Look, don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you're my baby Anything for you Anything, baby I do not want to be enemies, baby I would just much rather Give you a baby And buy you a house So I live with you, baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Canal Popes Música Nada No me falta nada Cuando estoy contigo Cuando estamos solos Te juro no me falta nada Con tan solo un beso Todo el universo Se convierte en ti Los dos solos en un cuarto Tagui enamorados Te pondo Juan Luis Y tener tu pelo negro Sobre mi alma Va a besar mojado en ti Y lentamente Hacer del amor Sin que nos pase el tiempo Y desnudarnos Hasta el corazón Con todo un sentimiento Estoy seguro Estoy seguro No hay nada mejor Que dormir contigo Hasta que salga el sol Definitivamente Cuando estamos juntos No nos falta nada No nos falta nada Nada No te falta nada Quédate tranquila Que yo te prometo Siempre estar contigo Siempre estar contigo No hacerte sufrir Los dos solos En un cuarto Con enamorados Te pondo Juan Luis Y tener tu pelo negro Sobre mi alma Va a besar mojado en ti Y lentamente Siente el amor Sin que nos pase el tiempo Y desnudarnos Y desnudarnos Y desnudarnos Es el corazón Con todo un sentimiento Estoy seguro No hay nada mejor Que dormir contigo Hasta que salga el sol Definitivamente Cuando estamos juntos No nos falta nada Yeah 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 No nos falta nada Baby 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 No nos falta nada ¡Gracias! 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 el ruido, acércate calladita, vete conmigo si lo consigo, puedo ser tu novio tu amante o tu amigo ella me mira, yo la miro suspiro, sentidos nos remontamos en la cama y se me aceleran los latidos mírame, no me digas que no que la noche acaba de empezar nos espera nuestra habitación tu mirada me dice no me digas que no no me digas que no yo me quedo contigo aunque seas prohibido, no digas que no no me digas adiós no me digas adiós que tus labios no mienten yo sé lo que sientes no digas que no yo soy tuyo y tú eres mío no me digas que no 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 yo me quedo contigo aunque sea prohibido no digas que no no me digas adiós no me digas adiós no me digas no me digas adiós que tus labios no mienten no sé lo que sientes no digas que no escucha bien lo que va a decir Yandel yo solo quiero que confíes en mí yo solo quiero darte amor que me mires y digas que sí entregando tu cuerpo sin discusión no hiciera nada de ti disfrutar una colaboración en Estiramente Maestra que no acercaba de comenzar el champán acaba de llegar Enrique Iglesias vamos a pasarla bien por favor Hace tanto que te miro sé que no eres mi destino y que tienes otro amor por mi parte no hay problema aunque rompas mis esquemas aunque cada vez que te hable en mi cuartada solo esquive tu mirada y poco a poco volverme a un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera soy una parte de tu sombra eres mi boca que te nombra soy un pedazo de tu piel que a la distancia y en papel te escribe cartas al olvido y a lo mejor tiene entendido si las me llenas frente a mí solo Dios sabe que es así sé que me amas de escondida y por motivos de rutina te acostumbraste otra mañana y esperas volver a nacer para juntarte en otra vida con este loco que te mira volverme un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera hace tanto que te miro sé que no eres mi destino ni siquiera una obsesión por mi parte no hay problema aunque rompas mis esquemas aunque cada vez que te hable en mi guardada solo esquive tu mirada y poco a poco volverme a un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera soy una parte de tu sombra eres mi boca que te nombra soy un pedazo de tu piel que a la distancia y el papel te escribo cartas al olvido que a lo mejor tiene entendido si las leyeras frente a mí solo Dios sabe que es así sé que me amas de escondida y por motivos de rutina te acostumbraste otra mañana y esperas volver a nacer para juntarte en otra vida con este loco que te mira volverme un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera este loco que te mira si soy yo solo Dios sabe que esta es la verdad y que este día llegará este loco que te mira si soy yo mira donde va no mira pa' acá no me dice nada pero me ama a escondidas que la gente también De mi parte no hay problema, yo voy a amarte Voy a adorarte, a mi manera o a tu manera Voy a amarte como quieras mujer De mi parte no hay problema, yo voy a amarte Junto a mí emocionada, entregada, entregada entre mis brazos Voy a amarte a mi manera, tengo que decir una palabra Solo que te ame, ay solo que te quiera Que te dé toda mi vida, eh, eh, mamá He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí, tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir, condenado y soy feliz ¡Suscríbete al canal! Yeah, yeah, yeah But love without a car Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to all the shots I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Pasta así Escucha las palabras Hermano 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 Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor, sufriría mil años y por mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm, but my chest keeps pounding Trust me, but it's like I'm drowning There's no life For you Oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Put a weapon in my mind Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, I'm gonna be out I'm gonna talk to them Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's Perfect in the race With the first line Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl, you gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Hey Llora guitarra Sentimiento Los amores eternos Son los más breves Ay Acordamos alejarnos por un tiempo Y ponernos en pausa el amor, el sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Y olvidarse de todo Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú, no sé tú, pero yo No sé tú, pero yo Ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más No estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte Y no tenerte Que me hace mal Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú, no sé tú, pero yo No sé tú, pero yo No sé tú, pero yo Yo no aguanto más No aguanto más No aguanto más Me estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada Es que yo sin ti Ya no tengo nada Y soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte Y no tenerte Me hace mal Me hace mal Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta me cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto De un mis en la mano En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No sigo ahí No es un sueño No Me alegro Que a veces el final No encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un poco menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Me viene el alma al cuerpo Me viene el alma al cuerpo Me sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un poco menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Sonrío 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 Hoy pague las cuentas, arregle un poco el jardín, decore con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir, deje el cigarrillo ya no me sabe el café, como a mi me gusta solo a ti te queda bien, ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés, y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva que aprende, nada volverá a ser como ayer, cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada, no habrá mas llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar, cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida, no habrá un instante que no adoré tu vida, no habrá mas tarde que no te pase a buscar, cuando no volvamos a encontrar. Yo no fui un malcriado que rompió tu corazón, tus buenos consejos ahora son mi religión, Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga ya lo tengo este Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste referida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no se pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Eso es Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste ser perdida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no se pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar No habrá kuno más llego una tarde que no se pase a buscar No habrá una tarde que no se p elleve Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.